¿Cómo es la relación de usted con el gobernador Paderez, personal e institucional, y cómo va a repercutir en el desarrollo de Sonora? Bueno, la verdad es muy buena, institucionalmente que es la importante, es muy respetuosa, de colaboración absoluta, personalmente es muy buena relación, también debo decirlo, que fuimos compañeros diputados, tuve la oportunidad de conocer a Guillermo Padrez desde el año 2000, ahora sí que éramos muy jóvenes, pero tenemos una buena relación personal, de amistad incluso, y aunque eso no me lleva a sesgar mis decisiones indebidamente en contra de nadie, la verdad ayuda mucho, hasta para la colaboración, el entendimiento, la comprensión de los problemas, y creo que eso ha repercutido y quiero que repercuta mucho más en beneficio del Estado de Sonora. ¿Cómo ves tu primer año de gobierno, el gobernador Paderez? Bien, la verdad es que ha estado metiéndole muy fuerte a muchos, muchos temas, desde los temas de seguridad, que era tan importante el tema de renovar las policías, se está haciendo una policía certificada, una policía validada, una policía acreditable, como lo hemos llamado en términos de la nueva ley de seguridad, hasta los temas de infraestructura que siempre han sido tan sensibles para Sonora, de carreteras, en fin, estamos trabajando fuerte, y esto, el énfasis que él ha puesto en la parte educativa, que se complementa con el énfasis que hemos puesto nosotros en la parte de salud, entre los dos, creo que eso se está dando buenos resultados para Sonora. La economía en ese primer año de Sonora creció más que el promedio nacional, que es un buen dato, se generaron más, en proporción, más empleos que en promedio nacional, y ojalá esta colaboración sirva para seguir generando bienes públicos en el Estado. La economía en ese primer año de Sonora creció más que el promedio nacional,